Hoy tenemos una pieza sumamente especial, y eso es básicamente porque esta vez no estoy solo. Y no solamente no estoy solo, sino que voy a estar muy bien acompañado por una de las personas con la que mejor me la paso. Y si me la ha pasado muy bien, con Alex, pareja Alex, bienvenido acá de arena. Ha sido en parte porque un muy buen porcentaje, quizás un porcentaje mucho mayor del ideal que podríamos dedicarle a nuestras conversaciones. Hay tantos temas de los que hablan en este planeta. Pero al final siempre acabamos hablando de la alopecia de los futbolistas, porque reconoce, te encanta hablar de eso. ¿Qué tal, Varag? Es que es un trauma que tengo desde pequeñito. Yo con 15 años así, en mi familia hay gente con muchas entradas, y con 15 años así yo empecé a tener estas, que veis ahora. Claro, yo tengo ya 43, pero claro, con 15 años te asustas, piensas que te vas a quedar pelón, y me obsesioné. Me obsesioné con eso, y es una obsesión que ha arrastrado de mayor, y en nuestras charlas, en la redacción, viendo partidos, incluso cuando estamos cada uno en nuestra casa, que estamos viendo algún encuentro. Fíjate en este, fíjate en este. Uy, 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 que aquí hay problemas. Es mi debilidad, lo siento mucho, amigo. Pero bueno, por lo menos yo, que soy un tipo productivo, dije, bueno, todo este tiempo que hemos perdido, voy a recopilar toda la información que está en nuestro chat de WhatsApp. Dije, a ver, y basado en nuestro chat de WhatsApp, hicimos esta lista, porque además tenemos varias categorías. Así que a riesgo de que este sea el video más largo en la historia de Cali Arena, vamos a tratar de hacerlo rápido. Vamos a hablar primero de aquellos jugadores jóvenes, pero muy jóvenes, estamos hablando de jugadores de 24 años o menos, que van camino a, digamos, que harían bien en visitar ya al dermatólogo. ¿A quién incluirías en esta lista? Estos son los que más me preocupan, por simpatía, ¿no? Decir, oye, cuidado, que todavía estás a tiempo, ¿no? Yo creo que el que necesita más urgentemente ir al dermatólogo es Sojuncu, el central. Tú lo pronuncias de otra manera, lo pronuncias bien. Sojunju, de Leicester City, que lleva ese peinado hacia atrás, que parece el conde Drácula, y ahí, por mucha melena que lleve, pero eso es preocupante. Después, yo que sé, tenemos a Donnarumma, por ejemplo. Es un caso distinto, sí. Claro, o sea, el caso de Sojuncu es alopecia por entradas, el de Donnarumma es por falta de densidad. Se te va quedando aquí lo de dentro, el hairline no se mueve, pero lo de dentro queda cada vez más débil. Joao Félix, por ejemplo, también. ¿Me piste Joao Félix? Joao Félix, Joao Félix. Tú fíjate cuando corre, fíjate cuando corre, cómo le bota el flequillete, cómo se le empiezan a ver entraditas y tal, y ese pelo de delante. Estamos viendo las fotos, ahí están, sí. Ahí, ahí, ahí lo ves, de poca calidad. Entonces, Joao Félix, y tiene un remolino aquí detrás que es preocupante. Entonces, Joao Félix debería ir al dermatólogo, no es broma, no es broma. Erick García, que yo creo que este es más reconocido, más universal por todos, o el de Phil Foden, que Phil Foden oxigena. Sí, el peinado este de emperador romano. El peinado es engañoso, ¿no? El peinado es emperador romano, que es engañoso. Sí. Y como se lo tiñó también, que se lo puso así oxigenado, eso es muy malo para el cabello. A Phil Foden hay que seguirlo de cerca. Todavía no sé si entra dentro de la categoría de ir al dermatólogo, pero está cerquita. ¿Y soy yo o Minguesa, con todo ese pelo espectacular que ya quisiera yo? Es que hay que ver la edad que tiene Minguesa también. No sé, no sé. Sí, tiene una frente muy ancha, pero ahí también hay esperanza a Óscar Minguesa, porque yo también la tengo y no me quedé calvo de momento. Pero ese pelito, es que ese pelito de Minguesa tan rubio, es muy fino. Y Alan Mozo, si tú tienes entradas, no te lo peines para atrás. No utilices gel, no te pongas cemento porque se te está quedando más. Pareces un rocabilly de Elvis Presley, pero con problemas capilares también. Alan Mozo es otro de los que tiene que ir al dermatólogo. ¿Y Barak Fever? Barak Fever, mira, aquí, sincero 100%, y esto te lo he dicho a la cara, cuando te conocí pensé, uy, Barak tiene que ir al dermatólogo. ¿Qué simpático tipo, qué inteligente, cuánto sabe de fútbol, qué guapo, qué alto? Pensé, todo eso más Barak tiene que ir al dermatólogo. Pero sorprendentemente, siete años después, sigues ahí con el mismo pelo. O sea, que hagas lo que hagas, no dejes de hacerlo porque estás aguantando. Estás aguantando el mismo. Ok. No he hecho nada, por cierto, pero no me importaría. Como, por ejemplo, ellos, ¿no? Aquí está la lista de los buenos implantes. ¿Por qué? Estamos en 2022 y ya hay solución. Alex, ¿cuáles son los que más te gustan? Los que más me gustan. El de Jurgen Klopp, porque además fue de los primeros, fue pionero y yo creo que abrió el camino porque él mismo lo reconoció y no hay que avergonzarse. Si tú es lo que te va a hacer sentir bien, pues adelante. Ivan Rakitic es otro de los que ha avanzado. No, pero Rakitic no tiene implante. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? Mira las fotos. Ajá. Ah, amigo. Ah, amigo. ¿Pero en qué momento que no me di cuenta? Lo hizo de manera sutil, ¿eh? Oye, para eso estamos los expertos como yo. Para eso estamos los expertos como yo para asesorarte. Por ejemplo, otro que es muy fácil, David Silva. David Silva pasó por esa etapa que parecía Jesse Pinkman en Breaking Bad y ahora lleva pelazo otra vez. Jordi Alba. Le podías ver los puntitos, ¿no? En la calva. Exacto. Porque la etapa de sembrado duró mucho en el caso de David Silva. ¿Y Jordi Alba lo mismo? No, Jordi no. Jordi Alba hizo ataque preventivo. Hizo como hacen los defensas. Anticipación. Vio que empezaba a tener problemas, sobre todo en la parte de atrás, que empezaba a tener coronilla y el hombre fue rápido. Atacó el problema de raíz y no le ha quedado mal del todo, ¿eh? Ahora, no hay uno como el de Conte. El de Conte es el Lamborghini, ¿no? De los implantes. Es el ejemplo. Cuando tú vas al doctor, ¿eh? Quiero tener el pelo de Antonio Conte. Porque tú lo ves como jugador y daba grima. Daba mucha cosita con ese único flequillo. Esos dos pelos que le quedaban ahí delante, que se los ponía así por detrás de la oreja. Y ahora le ha quedado un pelo natural, sencillo y lo mejor de todo. Ya casi no nos acordamos del Antonio Conte jugador. Entonces, tiene esa sensación de decir, yo he tenido este pelazo siempre. Oye, ¿y el de Javier Aguirre no lo metiste en esta categoría? Es demasiado evidente. Que no está nada mal, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra, pero yo creo que no tiene la sutileza del de Rakitic o del de Jordi Alba. No lo pondrías en los malos implantes, ¿no? Que son los que... Ni bueno ni malo el de Javier Aguirre. Simplemente promedio. Y aquí los malos implantes... A ver, estamos viendo a Verbatov. Ah, porque Verbatov fue de los que se agarró mucho al peinado. De los que llevaban esa media melenita y fue perdiendo pelo, fue perdiendo pelo, pero no quería renunciar a esa seña de identidad, que era su peinado. Entonces, era un poco doloroso ver cómo se le abrían estos claros así. Esto era Verbatov. Era muy doloroso, pero al fin... Es verdad, ¿no te acuerdas que se le veía ahí el lateral? Como Conte, como Conte, pero no tan dramático. Entonces, al final se le nota mucho, pero hay más. Esta Simeone, que Simeone... Yo creo que ha tenido que pasar ya un par de veces y aquel pelo que llevaba así todo echado para atrás ya lo ha perdido de nuevo. Llano Black. Así como Cazorla, ¿no? Como Cazorla. Bueno, es un ejemplo un poquito torpe, pero como Cazorla tuvo que hacerse injertos de otra parte de su tobillo, por ejemplo, en la rodilla. Igual y si no tendría que hacerse... Pues Cazorla, sin saberlo, Barak, yo creo que Cazorla también pasó y se hizo algún retoquito. Sí, sí, sí. Pero Simeone sí tendrá que ver si en la pantorrilla le sobran pelos, ¿no? En alguna parte del cuerpo porque ya no lo ha acabado. El drama es que los pelos son limitados. O sea, los pelos que te ponen te los quitan de aquí y al final no te queda ninguno. Por ejemplo, Breathweight. Breathweight es el ejemplo perfecto de mal implante porque ya tenía muy poco pelo y se ha puesto más y encima se hace esas trencitas. Lo de Breathweight es lo que no deberías hacerte si te haces un implante. Gracias. Y decías a Oblak, ¿no? Yo me acuerdo de Oblak cuando llega el Atlético de Madrid es un portero pelón, es un portero joven pelón. Y de un día a otro, pero literalmente, apareció con un pelazo. Sí, pero pelazo que también va perdiendo un poco de fuerza. Son de esos hechizos que no son duraderos del todo, que le tienes que recargar la magia cada cierto tiempo, cada 10 años o así. Y si te das cuenta, ya Oblak se empieza a clarear otra vez. Pero bueno, oye, mejor eso que nada. Si él se siente mejor, pues adelante. Ahora, vamos a una categoría especial ahora, Alex. Los pelazos de la actualidad. A ver, ¿quién te gusta más? ¿Cuál sería tu top 10? Mi top 10, mira, te digo, Sergio Ramos, Genduzzi. Que Genduzzi no por la calidad del cabello, sino porque es de los pocos que lo lleva asilvestrado, como antaño. Era futbolista de verdad. Te diría Gómez del Galatasaray, que lo vimos el otro día. Lo que le llega prácticamente a la espalda. Rubén Neves, Rubén Neves, no es porque lleva una melena espectacular. Rubén Neves tiene una densidad de cabello. Que tú le metes la mano ahí, le metes la mano en esa peluca. No la sacas nunca. No la sacas nunca. Se te queda enredada ahí. Es increíble. No necesita casillera en el vestidor, ¿no? Ahí lo puede esconder todo. Lo puede esconder todo. Pero una densidad. Hay especies animales por descubrir ahí dentro, porque es una selva. No veas la envidia. Y otra de las cosas que me gusta de Rubén Neves es que el hairline es perfecto. No tiene entradas, tiene salidas el hombre. Lo tiene todo. Yo qué sé, te podría decir más. Renato Sánchez, siguiendo con el tema portugués, con esa melena frondosa, Yarar Piqué tiene muy buen pelo. Para ser rubiete, normalmente los rubios tienen menos calidad. También tiene muy buen pelo. Y te diría, en el número dos, Jack Grealish, porque es algo parecido a lo de Rubén Neves. Tiene un pelazo. Y el número uno es un premio grupal. La selección de Irán que jugó el Mundial de Rusia 2018. De los 22 que iban convocados, o 25, yo creo que 20 tenían un pelo de modelo. 20 tenían pelo de modelo. Los veías salir a jugar a los 11 y era increíble. Y esto, yo te llamé. Te llegué incluso a llamar. Mira, mira, mira. Lo tengo clarísimo. Era un Irán contra Marruecos. Y yo te decía, hombre, sí, es un espectáculo. Me encanta. Y tú, me encanta. Y claro, yo estaba hablando de la selección de Marruecos, que me encantaba cuando jugaba. Y yo te estaba hablando del pelazo de los iraníes. Oye, ok. Tengo que reclamarte cositas en tu top 10. A ver, reclama. Sí, sí. No veo dónde está el ingeniero Pellegrini. Objeción. No, pero este está fuera de categoría. El ingeniero Pellegrini, Ors Categorí, como los puertos especiales del Tour de Francia. Tiene 70 años y tiene un pelazo en lo que es forma y textura. Es increíble. El ingeniero Pellegrini, Barak, y eso te lo he dicho más de una vez también, hashtag life goals. Yo firmaba ahora mismo llegar con la edad que tiene el ingeniero Pellegrini, siendo un mito en su trabajo y encima llevando ese pelo ahí de galán. El ingeniero Pellegrini, hashtag life goals. Ya te lo digo yo ahora. Bueno, otra objeción. No incluir a Memo Ochoa. A esa me gusta. No, no, también, también. A ver, no puedes incluirlos a todos. Pero además, Memo Ochoa, igual que, por ejemplo, Sergio Ramos, que es otro de los que también entraría en esta lista, entra porque se dejó el cabello, era algo que formaba parte de su imagen, y luego se lo cortó y se lo volvía a dejar largo. Ese pelo ensortijado que tiene el bueno de Memo Ochoa, pelazo tremendo, pelazo de anuncio. Y finalmente mira esto, o sea, mira lo que es el piojo Herrera, lo que era y lo que sigue siendo. No, 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 bueno, por favor. No, 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 una calidad, calidad de pelo. Además, otra vez. Otra cosa es que te gusta o no el estilo, pero qué pelo. Otra cosa es que puedas estar más de acuerdo con el mullet ese que llevaba, que era horroroso, o cuando en otras fotos que parece Elton John. No, no, pero oye, pero tiene un pelazo. Y mucho más mérito, sobre todo siempre os digo lo mismo, a vosotros los rubios que conserváis el pelo, tiene mucho más mérito, porque el pelo rubio normalmente es mucho más fino. Y el pelo del piojo es espectacular. Tenemos ahora los pelos de Dios, vamos a verlos. No hay nada que analizar, simplemente disfrutar. Alex, Mario Alberto, el matador Kempes. Qué grande. El pibe Valderrama. Diego Armando Maradona, que es como un ícono, ¿no? Que además, en diferentes peinados, pero siempre. Esa pelusa era, vamos, marca de la casa. Carlos Puyol, hombre, el mejor defensa de la historia, el mejor ser humano que ha habitado este planeta y además un pelo tremendo. A ver, mejor defensa de la historia, Paolo Maldini. Ahora, ahora, ahora. Que este también lo tenía todo, Paolo Maldini, porque era guapo, buen futbolista, tenía pelazo, vamos. Bueno, hay gente que nace con todo, Barak. Todo. Que te humilla sin querer, ¿no? Nada más con pasar en frente. Sin conocerte. Por comparación, ya te humilla, te sientes humillado. Y, bueno, está el caso de Manuel Petit, también, que veíamos rápido, y de René Higuita, ¿no? Bueno, colombianos muchísimos, ¿no? Higuita, de Rama, de Rama, de Leónel Álvarez. Leonel Álvarez. En aquella selección colombiana tenían un pelazo tremendo muchos de los futbolistas. Muchos dirán, bueno, ¿y qué hay de Ruth Gullit? Bueno, Ruth Gullit entra en otra sección y también la tenemos para ustedes, que es el Now and Then. Es decir, disfrutaron en su momento y después, bueno, pagaron las consecuencias de haber sido tan atrevidos. Y aquí vemos a Ruth Gullit, ¿no? Lo que era y lo que es, porque no solamente pierde las trenzas, sino el pelo y el bigote y absolutamente todo, pero no la clase, no la percha. Y el magnetismo. Guardiola, otro de los que cuando, Guardiola es un caso de estudio, un caso de libro, porque cuando apareció él como futbolista, tenía pelazo, la línea de pelo no tenía entradas ninguna, tenía una densidad brutal, parecía modelo de la selección iraní. Parecía que podía ir convocado con Irán, el propio Guardiola. Y con el paso del tiempo, pues se nos fue quedando pelón. Sí, sí. En México está el caso de Leonardo Cuellar, que es similar, todavía más ostentoso, jugador de los 70, 80, que muy pocos vieron, de los que están viendo este canal, pero que todo el mundo ubica, la melena que estábamos viendo hace rato de Leo Cuellar, y cómo ha quedado en los últimos años. Henry Clarkson es el mejor ejemplo en este sentido. Mira lo que era Henry Clarkson. Con rastas. Con rastas en el Mundial 94. Después se cortó el pelo ya cuando vio que las cosas empezaban a ir un poquito mal. Ricardo Carballo podría ser otro, que también apareció con pelo así muy bufado, muy de Krusty el payaso, y al final tuvo también que pegarse unos retoquitos. Paco Gémez. Paco Gémez, otro de los de Now and Then, pero también Paco Gémez de defensa central en el Zaragoza. A mí me sorprende ver el Now, el Den, no el Now. Claro, tú estás acostumbrado a Paco Gémez a verlo ahí pelado y no te acuerdas que como defensor central el tipo gastaba una melena que era inconfundible. Era marca de la casa también de Paco Gémez. Hoy David Luiz corre riesgo también de ser un Now and Then. Mira lo que era David Luiz y mira lo que queda de David Luiz y lo que intuyo quedará muy pronto. Es una situación muy parecida a la de Carballo. A mí, pelo muy frondoso y mantiene el estilismo, pero cada vez hay menos densidad, lo que te decía antes de la densidad. Y el bueno de David Luiz puede hacer lo mismo que hizo Carballo. Un pequeño recorte, un pequeño retoquito y luego, oye, pues ya a seguir viviendo, que no pasa nada. Bueno, finalmente tenemos las menciones especiales. No entran en ninguna categoría. Hablan por sí mismos. Gerardo Rabaida, quien lo recuerde, portero del Puebla, mítico, no tanto por sus atajadas que también, sino por ese look. Bueno, Bruce Brobela. Iván de la Peña, ¿por qué lo metiste? Mira, no, Iván de la Peña entra dentro de otro subgénero que le llamo yo, que es el falso aliado o el falso calvo, que le digo yo, que es gente que tiene, en verdad, tiene muchísimo pelo, pero se hace pasar por calvo. Iván de la Peña, la Brujita Verón, gente que van con la cabeza afeitada, Ronaldo, el brasileño, Roberto Carlos, todos estos que la gente así con alopecia podría pensar, ah, este es de los míos. No, no es de los tuyos. Este es un infiltrado. Pero ahora que es muy bueno. Lo que pasa es que era muy bueno, pero sí, sí. Todos estos son falsos calvos. No es falso calvo o lechco, no mítico y además una dignidad, bueno, así como hay jugadores que afrontan la calvicie con dignidad, Lechcov no es uno de ellos. Y bueno, está el caso de Gravesen también, ¿no? Porque solamente para que no falte el comentario de les faltó Gravesen. Bueno, ahí está Gravesen, Alex. Y vamos a dejar pendiente todavía, vamos a tener que tachar para una mejor ocasión para que vuelvas el once ideal histórico de los mejores calvos. Hacemos una cosa, Barak, si a la gente le gusta el vídeo y la gente comenta y la gente pide ese once inicial de calvos, pues podemos hacer un once de once de pelazos versus once de calvos. ¿Qué te parece? Me gusta, estaría impresionante ese partido, sin ninguna duda. Capitaneado del once de calvos por Siena Zidane, que creo que sí merece una mención aparte, no podemos sacar este vídeo sin hablar de la dignidad con la que ha afrontado Siena Zidane su calvicie a lo largo de su carrera. Por supuesto, porque hay diferentes tipos de calvicie. Está la calvicie por entradas que se van haciendo cada vez más pronunciadas, está la calvicie de densidad que te decía antes con Donnarumma y está la calvicie que yo creo que es la más traidora que es la del monje, que aparece por aquí el parche y el parche se te come poco a poco todo el resto de la cabeza. Y Zidane, Zidane es como Michael Jordan. No, pero Jordan no es calvo. O sea, ¿por qué lo dices? Jordan es calvo. No. ¿Cómo que no? Tú fíjate, Michael Jordan es calvo, que para que es tan bueno y su figura te eclipsa tanto que no te das cuenta. Pues con Zidane pasa igual. Yo veo a Zidane y no veo a un calvo. Es increíble el magnetismo que tiene y cómo te acostumbras ya. Pero yo veo a Zidane, te lo juro, y no veo a una persona calva. Eso es el magnetismo y la personalidad de un personaje. Es tremendo. Bueno, lo que pasa con Pep Guardiola también, seguramente. Ya son personajes que trascienden hasta esa primera evaluación que todos inconscientemente hacemos de una persona a lo primero que nos salta es que no tengan pelo. Con esos no ocurre. Bueno, haremos nuestro once en el que va a estar Bartés. Eso se lo garantizamos. Aunque el Conejo Pérez probablemente tenga algo que discutir en la titularidad. Ya hablaremos de eso, Alex. Creo que ya se nos hizo bastante tarde. De todas formas, nunca en la historia de los medios audiovisuales, creo, me atrevo a adelantar, se ha hecho un análisis tan a profundidad de este tema concerniente a la alopecia de los futbolistas. Yo lo siento, ¿verdad? Pues ya sabes que es una de mis obsesiones, pero una cosa sí que quiero dejar claro, que aquí no nos reímos de nadie, que cada uno lo puede llevar como quiera. Si te quieres poner pelo y te hace sentir mejor, perfecto. Si consideras que ir de escapotable no te importa, pero es simplemente eso, que nos gusta observar y nos gusta ir viendo, adivinando trayectorias. Como cuando ves a un futbolista joven y dices, este va a llegar a ser bueno, pues tenemos otro juego que es, uy, este igual se acaba peinando con un croissant, no sé.